Voy a manejar mi troca por la madrugada No alcancé a despedirme porque no pensaba Que la muerte me esperaba, me tomó del brazo Gracias por sus oraciones de asco y descansando Descansando, recordando Todo lo bueno de la vida que fui gozando Voy a abrazar a mi padre cuando sople el viento Voy a besar a mi madre cuando yo regrecio No olvidaré a mis pequeñas, mi mayor tesoro Carnal, cuídalas es lo que pide este morro Yo me enturo, por seguro Les prometo que estaré en cualquier segundo Voy a manejar mi troca por la madrugada No alcancé a despedirme porque no pensaba Que la muerte me esperaba, me tomó del brazo Gracias por sus oraciones de asco y descansando Descansando, recordando Todo lo bueno de la vida que fui gozando Voy a abrazar a mi padre cuando sople el viento Voy a besar a mi madre cuando yo regrecio No olvidaré a mis pequeñas, mi mayor tesoro Carnal, cuídalas es lo que pide este morro Yo me enturo, por seguro Les prometo que estaré en cualquier segundo No olvidaré a mi madre cuando sople el viento Gracias.